buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una carretera tenemos la maldición de la llorona film dirigido por michael chávez y protagonizada por linda cardiolini patricia velázquez raymond cruz y sean patrick tomas con una duración de 93 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2019 esta historia empieza en 1673 en méxico una familia juega en un campo y el hijo menor le da un collar a su madre quien dice que atesorará el objeto para siempre el niño hace una caminata durante un ratito porque cuando abre los ojos está solo no hay nadie a su alrededor entonces vuelve otra vez a donde estaba y al volver encuentra a su madre lavándole la cara a su hermano en un arroyo horrorizado el chaval porque el otro va a tener la cara limpia y él no corre pero su madre lo atrapa y también se la lava dejando a los dos hermanos sin aliento más tarde 300 años después en 1973 ya en california los ángeles la trabajadora social anna teit garcía investiga el avistamiento escolar de los dos hijos de patricia álvarez al llegar a la casa de patricia para una visita como asistente social encuentra la casa llenita de velas y la madre algo raruna se la ve nerviosa entonces le dice que escuche y que no puede entrar pero no puede entrar quien la cosa es que encuentra una puerta con ojos dibujados en ella y detrás a los niños encerrados patricia con un martillo la ataca a saber por qué y claro la policía se la lleva los hijos de patricia carlos y tomás les dicen a ana que los mantenga en la habitación porque así están protegidos pero claro ignorando sus advertencias porque claro son niños no se los toma en serio y se los lleva al refugio para niños allí tomás camina a su enámbulo y carlos sigue hasta que ambos chicos ven a una mujer con un vestido blanco que los ataca los niños se encuentran como los otros dos con las caras bien lavaditas en un río y ana es llamada a la escena trae a sus propios hijos chris y sam y se quedan en el coche mientras ella investiga oye a patricia acusada de los asesinatos de sus hijos gritando que fue culpa de ana por llevarse a sus hijos y que patricia había intentado detener la fuerza malévola de la llorona chris deja el coche por curiosidad y se encuentra con la misma llorona al no tener un pañuelo a mano ella le agarra la muñeca y le deja quemaduras entonces lo acecha de regreso al vehículo la llorona quiere venitos y baja la ventanilla pero va a ser que no una vez que ana regresa la familia huye de la escena al día siguiente ana se encuentra con el padre pérez y le cuenta que lo que está viendo es un curandero luego le cuenta la historia de la llorona esa misma mañana la llorona también agarra a sam y la deja marcas de quemaduras idénticas a las de su hermano ya por la noche ana escucha ruidos abajo se pone a buscar encuentra a su hijo dando tumbos por la misma casa lo agarra y se lo lleva arriba y lo acurruca momentos después se encuentra con la llorona va a su habitación abre el armario agarra un bate de béisbol y bueno se dirige a buscarla pero no tiene que ir muy lejos ya que se encuentra ahora mismo en su habitación entonces se encara a ella aparecen los niños y todos a dormir al día siguiente ana entrevista patricia quien tiene una coartada para el momento de la muerte de sus hijos sin embargo patricia revela quien su odio por ana le rezó a la llorona para que trajera a sus propios hijos y se llevara a los hijos de ana esa noche viene una visita a la casa y resulta que el trabajo de ana ahora está en su casa un asistente social viene a ver cómo están sus hijos ya que han aparecido con magulladuras una vez se van sam la hija pequeña de ana está en la bañera y como no la llorona también está esta tía no se pierde ni una si hay agua por el medio ella está ahí y resulta que empieza a limpiar el pelo pero todos sabemos cómo acabará esto y será lavándole la cara y así es empieza con los chapuzones aparece ana y saca a su hija de la bañera instantes después el fantasma temen deja marcas de quemaduras en el brazo de ella entonces ana busca la ayuda del padre pérez quien relaciona el caso con sus experiencias anteriores con una muñeca de porcelana encantada llamada anabel el padre pérez le cuenta a ana sobre el ex sacerdote rafael olvera quien puede ayudarles entonces rafael llega a la casa de ana y prepara elementos de protección aunque parezca que vayan a comer pero no deja tres huevos encima de la mesa dice unas frases de protección y los huevos tiemblan y luego explotan así que aquí ha hecho entonces entre toda la familia se disponen a ponerlas por la casa en una de esas que chris agarra un crucifijo hecho del árbol de fuego y el curadero pues la cuenta la historia luego encienden varias varillas de incienso y limpian parte de la casa rafael en un bol usa las lágrimas de la llorona para crear un antídoto por la noche la llorona les ataca repetidamente e intenta ahogar a ana y sam en la piscina ana saca el collar de la llorona en la lucha patricia llega dispara a rafael dejándolo incapacitado y llama la llorona para que le devuelva a sus hijos pero sam y chris huyen y patricia entonces recupera lo que es el sentido común y la libera lo que le permite ayudar a sus hijos mientras ellos se esconden en el desván ella los busca y claro acaba encontrándolos allí la llorona se acerca a ellos pero que retrasa a la llorona mostrándole el collar que le había regalado el hijo de ella esto hace que asuma brevemente su apariencia humana y acaricia a chris imaginándolo como su verdadero hijo sin embargo sam la niña pequeña descubre accidentalmente un espejo y la llorona se revierte y procede a atacarlos el curandero aparece en escena sólo para salir volando al menos lo intentado después de que la familia se junte de nuevo rafael le lanza el crucifijo lo agarra ahí ana la puñala en el pecho con una cruz hecha de árbol de fuego árboles que crecieron junto al río donde ella ahogó a sus dos primeros hijos y fue el único testigo de su crimen ahora el espíritu está destruido ana y sus hijos le agradecen a rafael la ayuda cuando se va ana ve lo que parece un charco de lágrimas junto a la carretera fin de esta historia hay una curiosidad muy interesante en este film hay un personaje en esta película llamado padre pérez que aparece al azar en la película y tiene una conversación con ana él le explica la maldición de la llorona y al hacerlo relata el caso con sus experiencias anteriores con su participación en el caso de la muñeca llamada anabel se la maldición de la llorona está ahora en el universo conjuring o expediente warren viniendo de los productores de la franquicia conjuring la maldición de la llorona es un regalo aterrador si eres del tipo de personas que ama un buen susto de salto estás en el lugar correcto con la llorona linda cardellini y patricia velázquez hacen un gran trabajo de los roles que llevan ambas de dos madres que están listas para hacer cualquier cosa por el bien de sus dos hijos raymond cruz es una gran edición con su actitud estoica y sus bromitas las actuaciones de los niños también son bastante buenas también es un placer ver a tony a mendola como el padre pérez lo que agrega peso a la especulación de que esta película tiene lugar en el mismo universo de conjuring mi valoración de la maldición de la llorona es de un 5 sobre 10 realmente no puedo decir que esta película sea una decepción ya que no tenía expectativas para ella pero es una decepción de alguna manera porque resulta que tenía potencial pero esto es un fracaso una vez más para algunas personas todavía se pueden llegar a divertir con él porque hay personas a las que les gustan y les encantan los sobresaltos si eres tú de estos la disfrutarás pero para mí es bastante olvidable lo que tiene cierto sentido porque esta película fue dirigida por michael chávez quien dirigirá experiente warren 3 para este año en principio nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado ganó yo y y